buenos días dios les bendiga mis hermanos bienvenidos todos a nuestro tiempo devocional hoy es martes a primero de septiembre y estamos en la edición número 91 de nuestro tiempo devocional así que desde ahora pues muy agradecido a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales muy agradecido a aquellos que quizás un poco más tarde porque están trabajando pues también se toman el tiempo de escuchar a nuestras palabras en las redes sociales y quiero desearle en este día pues buena suerte a todos los papás que están también lidiando hoy con el sistema nuevamente escolar aquí en florida comenzó ayer a comenzar unas clases a través del internet y el sistema ayer pues estaba caído la conectividad era cero y fue muy grande la frustración y hasta donde tengo entendido hoy más o menos por el mismo camino y todavía no se ha podido restablecer pero deseo verdad de todo corazón que se pueda arreglar y que los niños y jóvenes puedan comenzar de manera virtual su curso escolar también le quiero agradecer a dios por la salud de nuestra hermana marta cuadras que fue intervenida ayer de la garganta y gracias a dios todo está pues funcionando bien con ella y se está recuperando y también quiero agradecer a todas las personas que me han enviado un mensaje a todas las personas a que me han llamado a y que me han dicho que le fue de gran bendición la palabra que compartimos el domingo este domingo nosotros iniciamos una serie de sermones con la iglesia que le hemos llamado valores cristianos es una serie yo creo que muy importante especialmente por los tiempos en que estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo como nación también y quiero aclararle a todo el mundo usando esta plataforma que no estamos haciendo ningún tipo de política no hablaremos de política sino que vamos a estar hablando a través de la escritura vamos a estar hablando acerca de principios bíblicos claramente expresados en la palabra de dios de los cuales derivan los valores que debemos nosotros tener en nuestra vida o mostrar en nuestra vida como cristianos así que le invito verdad a que pueda continuar con nosotros esta serie continúa el próximo domingo será mi segundo sermón sobre esto y si usted no ha visto el primero pues está disponible también aquí en nuestra página de facebook o en nuestros canales en nuestro canal perdón no son nuestros es uno solo en nuestro canal de youtube usted nos puede encontrar también por iglesia bautista de sweet water así que agradezco a dios por todos los que nos han expresado su apoyo y mi único deseo es que la palabra de dios pueda llegar al corazón de todas las personas ese es el único enfoque hoy quiero compartir con ustedes un texto en la carta del apóstol pablo a los romanos en el capítulo 14 y versículo 12 y hoy voy a estar hablando acerca de la responsabilidad y yo creo que es interesante que que podamos entender de este tema siempre estamos pidiéndole responsabilidad a todas las personas que están en nuestro entorno especialmente a nuestros hijos a las personas que nos rodean queremos que todo el mundo se pueda comportar de manera responsable pero tenemos que entender que la responsabilidad también comienza por uno mismo verdad y ver cuál es nuestra principal responsabilidad en la vida así que voy a leer con ustedes este versículo verdad romanos capítulo 14 verso 12 y dice allí la palabra de dios de manera que cada uno de nosotros dará a dios cuenta de sí lo repito de manera que cada uno de nosotros dará a dios cuenta de sí y este texto verdad independientemente del contexto donde paulo escribe aquí y está hablando acerca de los hermanos que son débiles en la fe y las libertades y demás que tenemos en cristo expresa un principio interesantísimo todo el mundo va a dar cuenta a dios de sí mismo a veces estamos preocupados pero créanme que el día que nosotros compareceremos delante del señor aunque la palabra dice que no hay condenación para los que están en cristo jesús verdad lo expresa el apóstol pablo precisamente en esta en esta misma carta si hay una realidad todos todos vamos a tener que dar cuenta a dios de nuestra vida para bien o para mal todos darán cuentas a dios de sí mismo usted no le va a dar cuenta a dios ni por su vecino ni por su primo ni por su suegra ni por nadie usted va a responder delante de dios por su propia vida por lo que es muy importante entender que nosotros debemos vivir nuestra vida de manera responsable para dios ahora el diccionario define como responsable a un individuo que responde a algo o a alguien y que pone cuidado en lo que hace y en lo que decide esa es la definición que encontramos en el diccionario acerca de responsable así que responsabilidad entonces sería la capacidad que tiene todo individuo de responder a alguien o algo verdad poniendo mucho cuidado en lo que hace y decide ahora si usted va a la etimología de esta palabra a usted va a ver que tiene su origen en el latín verdad en la palabra latina responsum y esta es la forma latina que usamos aunque traducimos para la palabra responder y es por eso que muchas personas definen la responsabilidad como la habilidad que tiene el ser humano de poder responder a algo o a alguien pero quisiera que miráramos esto verdad un poquito más en detalle la palabra como tal esta palabra responsabilidad está formada en primer lugar por el prefijo re verdad que significa reiteración o volver al punto de partida y este prefijo está sobre el verbo latino responder que significa comprometido obligado y entonces se le agregan dos sufijos bilis que significa que puede ser posible y además el sufijo idad que habla o expresa la cualidad y yo sé que quizás usted dirá esto está un poco complicado ya lo que usted está diciendo pastor créanme que yo soy pésimo en la gramática verdad sólo que trato de hacer la tarea y estudio un poquito verdad las palabras y me gusta siempre ir a viajar a la etimología para poder entender el significado original pero si usted une todas estas ideas que yo exprese aquí y que quizás haya sonado muy bonito pero créanme que no es que soy un especialista verdad pero si usted une todas esas ideas entonces responsabilidad es siempre volver al punto de de partida a nuestra obligación o compromiso original verdad y también expresa esta palabra que esto es perfectamente alcanzable verdad que es posible no hay tal cosa como la imposibilidad de ser responsable y yo hago toda esta explicación para que entendamos que al fin y al cabo todo ser humano tiene la posibilidad de ser responsable no existe tal cosa como esa imposibilidad que algunos a veces argumenta verdad todo ser humano tiene esta capacidad todos tenemos la capacidad de responder pero la responsabilidad va más allá incluso de responder va implícito en el responder de manera correcta correcta verdad hacerlo de una manera que sea algo que agrade a dios y a la pregunta es bueno por qué o por quién o delante de quién yo debo de ser siempre responsable verdad y nosotros a veces pensamos algunas personas como irresponsable pero aún hasta el más irresponsable les voy a demostrar que es responsable o que puede ser responsable que usted cree si usted si usted ve de pronto un auto y hay una persona que está ebria que está borracho y está manejando de manera errante va de un lado al otro en la carretera probablemente algunos de nosotros inmediatamente diríamos esa persona es un irresponsable y de hecho lo es es un irresponsable por estar manejando así pero eso no quiere decir que esa persona no puede ser responsable en otros aspectos de su vida déjenme decirle él es muy responsable en buscar el dinero para poder comprar el licor y poder satisfacer su vicio se dan cuenta para una cosa es irresponsable pero para lo que él quiere él es responsable usted puede conocer quizás una persona que tiene un problema de adicción a las drogas y usted diría que esta persona es irresponsable en cuanto a su en cuanto a su vida su medio social su familia ha causado tremendos problemas a causa mucho dolor a las personas que están alrededor de él y uno diría esta es una persona tan irresponsable pero déjenme decirle es muy responsable en buscar su próxima dosis muy responsable en eso no va a fallar y con esto lo que le quiero decir es que la persona aunque puede mostrar irresponsabilidad en muchas áreas de su vida en las cosas que le interesa muestra responsabilidad así que todos tenemos la capacidad de ser responsable la palabra responsabilidad como nosotros la conocemos tiene ya dije verdad su origen en el latín y por eso usted no la va a encontrar en toda la biblia usted puede ojear su biblia y no va a encontrar la palabra responsabilidad sin embargo la encontramos de alguna manera en su significado en su aplicación y con el uso de muchísimos sinónimos verdad en la palabra de dios hay muchas palabras allí en la escritura que nos hablan de este accionar del hombre verdad competencia deber madurez sensatez juicio seriedad muchas palabras hablan en la escritura de cómo debemos ser responsable ahora asumir la razón la responsabilidad significa mínimamente tres cosas número uno reconocer ante quien yo soy responsable número dos reconocer entonces cuál es esa responsabilidad y número tres actuar en consecuencia entonces en cada momento de mi vida usted debe en primer lugar reconocer delante de quien usted es responsable por ejemplo un niño fácilmente reconoce que es responsable de hacer su tarea delante delante del maestro él tiene que reconocer delante de quien es su responsabilidad él tiene que reconocer cuál es su responsabilidad mi responsabilidad es hacer la tarea y entonces debe de actuar siempre en consecuencia verdad a eso o los niños también entienden yo soy responsable delante de mi mamá delante de mi papá en esto o en aquello verdad nosotros en nuestros trabajos sabemos que somos responsables delante delante de nuestro supervisor o delante delante del dueño del negocio nosotros entendemos delante de quien tenemos que ser responsable pero también entendemos cuál es nuestra responsabilidad por la cual vamos a responder delante de esa persona y si nosotros entendemos esas dos primeras cosas entonces se supone que debo de actuar siempre en consecuencia a eso verdad ahora cómo va esto en la responsabilidad del hombre con dios me gustaría que nos miráramos a la luz de la escritura verdad y vamos a verlo en el mismo primer hombre que habitó sobre la faz de la tierra verdad el primero adán y su esposa a eva fueron los primeros verdad los creados originalmente por dios y vamos a ver cómo ellos responden a estas tres cosas verdad en génesis capítulo 1 y versículo 16 se nos dice que dios verdad el dios trino dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza verdad y al hombre ser creado su primer compromiso entonces con quien es pues obviamente es con su creador si el hombre reconoce que es un ser creado por dios pues obviamente su primer compromiso es hacia su creador nada puede ser más importante en el orden de prioridades o en el orden de responsabilidades si bien a todo hombre tiene una multitud de responsabilidades yo tengo muchas responsabilidades como yo tengo responsabilidades como esposo como padre como amigo como pastor no sé como cualquier cantidad de cosas que usted pudiera poner en mi vida y comparto esa responsabilidad con muchos de ustedes todos ustedes tienen también muchas responsabilidades pero ninguna responsabilidad para mí es mayor que la responsabilidad con mi dios él está primero en ese orden verdad nada del resto de mis responsabilidades puede estar primero para adán y para eva quedaba claro verdad que ellos tenían que responderle a dios el segundo aspecto verdad es reconocer cuál es tu responsabilidad y en el mismo texto ahí en génesis 1 26 se nos dice que el hombre fue creado para que señorease sobre los peces del mar las aves de los cielos las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y esta responsabilidad después es ampliada en el versículo 28 cuando dios le dice al hombre que fructifique y que se multiplique que llene la tierra que señore en ella también el versículo en el capítulo 2 de génesis versículo 15 cuando se le dice al hombre que le abrace el huerto y que lo guardara o sea dios le dio responsabilidades específicas al hombre el hombre sabía cuál era su responsabilidad y en el tercer aspecto verdad actual responsablemente en cada momento pero miren que dios no solo le dio al hombre la responsabilidad específica en cuanto al trabajo y los privilegios verdad que él gozaría en el huerto del edén sino también que le dio prohibiciones sobre las cuales tiene que actuar responsablemente génesis capítulo 2 versículo 16 y 17 usted va a leer allí verdad y no lo estoy leyendo por obvias razones de tiempo pero dios le dijo al hombre que podía comer de todos los árboles del huerto pero que no podía tocar verdad el árbol de la ciencia del bien y del mal y todos conocemos la historia ellos actuaron y probablemente adán y eva actuaron responsablemente en las primeras tareas que dios le dio pero actuaron irresponsablemente en una prohibición que dios le dio verdad así que cuando no somos responsables ahí comienza la tragedia nuestra ahí comenzó la tragedia de la humanidad el día que el hombre decidió ser y irresponsable verdad así que la desobediencia de adán y de eva podríamos citarla como el primer acto de irresponsabilidad de la raza humana pero usted y yo podemos aprender algo de este acto de irresponsabilidad dos cosas por lo menos importante en cuanto a esta irresponsabilidad número uno vamos a responder a dios por nuestra irresponsabilidad dice aquí el apóstol pablo lo leíamos verdad cada uno de nosotros dará cuenta a dios de sí mismo eva y adán reconocieron su irresponsabilidad se dieron cuenta cuando lo hicieron y qué pasó pues trataron de esconderse de la presencia de dios y dios tuvo que llamar a adán y preguntarle oye adán dónde estás tú y ellos tuvieron miedo de salir y responder a dios porque tendrían que responder precisamente por su acto por su irresponsabilidad y número dos tenemos que entender que la irresponsabilidad tiene siempre consecuencias no piense usted que pueda andar por la vida andando yo diría o viviendo de manera irresponsable y que usted no va a tener consecuencias siempre la irresponsabilidad va a tener consecuencias para adán y para eva la tuvieron y ellos tuvieron que experimentar la verdad fueron literalmente sacados del huerto del edén adán ahora con el sabor de su frente tendría que ganar el pan de cada día la tierra sería maldita por su causa produciría espinos y caldos eva verdad fueron multiplicados los dolores de su preñez todas estas cosas y podemos leer todo eso además de que conocerían la muerte física de alguna manera lo que yo le quiero decir es que actuar de manera irresponsable va a acarrear consecuencias así que el desafío de todo ser humano es tomar la responsabilidad de su vida delante de dios usted le va a responder a dios usted es responsable de su vida delante de dios así que aprenda esto en primer lugar aprenda verdad que usted tendrá que responder segundo identifique cuál es su responsabilidad y número tres actúe entonces en consecuencia viva responsablemente delante de dios y ese es nuestro gran desafío verdad una vida responsable estará llena de bendiciones y una vida irresponsable estará llena de problemas verdad y de calamidades no lo digo yo lo dice la palabra de dios miren el deuteronomio capítulo 11 voy a leer este texto de deuteronomio 11 los versículos del 26 al 28 verdad y este es moisés llamando al pueblo de la responsabilidad delante de dios miren lo que dice aquí la palabra de dios he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición la bendición si hoy eres los mandamientos de jehová vuestro dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido y que está diciéndole moisés aquí al pueblo aquí delante de ustedes está las bendiciones y las maldiciones bendiciones por la obediencia maldiciones por la desobediencia si usted lee en deuteronomio capítulo 28 a del versículo 15 hasta el final de este capítulo hay 14 versículos allí dedicados a las bendiciones por obedecer por vivir de manera responsable y hay 54 versículos allí verdad dedicados a las maldiciones al no vivir de manera responsable en josué por ejemplo capítulo 24 sigo citando algunos textos que ustedes conocen josué 24 capítulo 24 versículo 15 miren lo que le dice josué y si malos parece servir a jehová escogidos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo en mi casa serviremos a jehová que está haciendo josué aquí está llamando al pueblo de dios a vivir responsablemente delante de dios primer libro de reyes capítulo 18 versículo 21 la famosa historia de elías con los profetas de baal y de acera y en el monte carmelo cuando el pueblo de dios fue convocado y miren lo que dice elías y acercándose elías a todo el pueblo dijo hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si jehová es dios seguirle y si va al ir en pos de él y el pueblo no respondió palabra que estaba diciéndole elías a las personas aquí por favor decidanse verdad a quien van a responder ustedes a dios o aval si es va al vayan en pos de baal pero si es dios sirvan a dios está llamando al pueblo a vivir de una manera responsable y déjenme decirle que la escritura está cargada de estas expos nosotros como cristianos nosotros estamos llamados a vivir de una manera responsable delante de dios en primer lugar por nosotros mismos perdón por nosotros mismos verdad cuando usted es responsable cuando usted camina en la voluntad de dios sigue el precepto de dios usted va a ver la bendición de dios usted va a ver la mano de dios sobre su vida usted va a ver cómo todo va a ser diferente si usted decide vivir de una manera irresponsable la palabra de dios nos dice también que vamos a experimentar la consecuencia de vivir de manera irresponsable y lo vemos verdad en muchísimas personas que tristemente tienen una vida arruinada lejos completamente de dios así que mi hermano que quiero decirte en esta mañana y con esta exhortación quiero terminar que vas a hacer tú con tu vida yo te exhorto verdad a que tú vivas responsablemente delante de dios que tú puedas verdaderamente abrazar la causa de la fe que tú entiendas que un día responderás por tu vida delante de él todos tendremos verdad y si bien no hay una condenación para los que están en cristo porque no la hay verdad porque cristo nos ha lavado porque cristo nos ha justificado no es que yo haya hecho nada que merezca esa justificación es por la obra y la gracia de dios a través de la fe en cristo jesús su muerte y su resurrección que yo estoy libre de condenación pero aún así responderé delante de dios por mi vida las parábolas verdad están llenas a las parábolas que nos contó jesús son una enseñanza de qué estamos haciendo con nuestras vidas desde las parábolas de los talentos las minas verdad todo lo que dios nos ha dado para que podamos ser verdaderamente responsable y podamos responderle a él que estamos haciendo con todas estas cosas como es que estamos viviendo nuestras vidas espero que tu vida sea un ejemplo de responsabilidad delante de dios si no lo es si no lo es hermano yo te invito a que en este día tú puedas venir delante del señor y le diga señor yo me arrepiento si yo de alguna manera he estado siendo irresponsable a tus ojos quiero tomar responsabilidad por mi vida quiero hacer las cosas correctamente delante de ti de una manera que te honren a ti de una manera que te glorifiquen a ti sabes tienes la capacidad de poder responderle a dios de esa manera aún el más irresponsable tiene en sí esa capacidad de un día actuar en responsabilidad la decisión es tuya vamos a orar en esta mañana padre yo te doy gracias por poder compartir esta palabra y gracias porque tú nos das la oportunidad de ser responsable delante de tus ojos cada uno de nosotros puede señor escoger la respuesta y puede escoger la manera en que va a conducir su vida pero ayúdanos a entender esta realidad todos tenemos que responderte a ti señor y nuestra vida es mejor señor que te honre a ti que no que nos honre a nosotros mismos ni a nuestros deseos ni a las cosas del mundo queremos agradarte a ti porque reconocemos que somos creación tuya que tus planes son mejores que todos nuestros planes que señor cualquier cosa que tú puedas traer a mi vida es mejor que lo que yo mismo pueda pensar por eso dios queremos que nuestras vidas sean responsables delante de tus ojos que cada uno de nosotros puede entender qué es lo que debemos hacer y en consecuencia debemos actuar y tú nos llamas a través de tu palabra a muchas responsabilidades a vivir de una manera que que tú puedas agradarte señor hacer buenos a ser buenos esposos a ser buenos padres a ser buenos sacerdotes de nuestras familias a que las mujeres sean mujeres piadosas temerosas de dios buenas esposas buenas madres tenemos tantas responsabilidades de escrita en la escritura y nosotros podemos aprender de ella y podemos llevarla a la práctica en nuestra vida para saber que estamos viviendo de manera responsable delante de tus ojos queremos agradarte a ti señor permite que cualquier persona que esté viviendo de manera desordenada señor hoy pueda reconocer y pueda sentir en su corazón este deseo que sepa que tiene esa capacidad que si se arrepiente y decide tomar el camino correcto a partir de ese instante puede empezar a vivir de una manera muy pero que muy responsable delante de tus ojos ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a corregir nuestra vida para ser señor aceptos y agradables a ti bendice en esta mañana a cada uno de mis hermanos bendice toda necesidad señor en tu pueblo bendice al enfermo señor sigue trayendo sanidad recuperación sigue trayendo provisión para el necesitado y sigue señor obrando más que nada salvación en el alma permite señor que tu pueblo siga señor predicando el evangelio otra gran responsabilidad por la cual nosotros tenemos que vivir en esta tierra señor somos los portadores de las buenas nuevas somos embajadores en cristo y nosotros queremos también cumplir con esa responsabilidad y anunciar en jesús perdón de pecados promesas de vida eterna abundancia de vida señor ayúdanos a ser responsables también en esta tarea señor bendice y obra salvación señor ayuda a todos mis hermanos te lo pido en el nombre de cristo jesús amén y amén dios les bendiga mis hermanos gracias a todas las personas que están conectadas siempre es un gozo para mí poder compartir con ustedes y espero que el jueves estemos igualmente a las 9 y 30 de la mañana juntos a través de las redes para seguir compartiendo la palabra de dios recuerdo a todos los hermanos que hemos abierto ya nuestro servicio del templo nuevamente así que tenemos servicio a las 9 y 45 de la mañana y a las 11 de la mañana agradezco a todos los que puedan llegar en el primer servicio porque hay un poco más despacio y así no saturamos tanto el segundo servicio pero qué gozo verdad volver a unirnos y volver a alabar al señor juntos y recibir su palabra así que te animo a que pronto te puedas incorporar nuevamente y estamos venciendo con el favor de dios los números están bajando pronto tendremos una vacuna y todas estas cosas de la pandemia quedarán en el pasado nada detiene la marcha de la iglesia de jesucristo dios te bendiga y que su paz pueda estar en tu vida y en tu corazón amén y amén dios les bendiga